Bueno, estamos en directo aquí en el Ayuntamiento de Barcelona que se ha presentado el libro Cuidadoras y estamos con María José Alarcón que sale en el libro y estamos con Ernest Cañada que la verdad es que al César, lo que es el César, nos ha tratado muy bien en todo este tiempo. Hace un año y pico nos reunimos con él en una cafetería y la verdad es que es un placer. Os cambiamos la cámara y preguntamos. Bueno Ernest, gracias por este libro. A ver que lo veamos bien, que salga buena publicidad. Gracias por este libro. ¿Qué es lo que te has encontrado en el sector de las cuidadoras que te haya llamado la atención? Que digas, esto no me lo esperaba yo. Mira, yo creo que estaba buscando y esperaba encontrar unos niveles de precariedad muy altos, pero más que la precariedad, yo creo que, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando... Lo que encontramos es que el nivel de desigualdad entre sus empresarios y las trabajadoras era tan alto que generaba algún tipo de expectativa o había una cierta voluntad de solidaridad, de compromiso. En cambio, con las trabajadoras de los cuidados parece mucho más difícil encontrar esta complicidad entre sectores tanto de clases medias como de clases trabajadoras que acaban contratando o utilizando los servicios de esas trabajadoras. Y esto creo que es un problema que va en contra de las propias trabajadoras porque dificulta poder construir alianzas de clase que de alguna manera son imprescindibles también para poder enfrentar el problema. Entonces me parece que la precariedad laboral en la que están las trabajadoras de los cuidados nos debería interpelar mucho más, primero porque están haciendo trabajos más esenciales, más importantes que muchos otros, pero al mismo tiempo, como muchos otros sectores se encuentran de alguna manera contratando y mal pagando a estas propias trabajadoras, esto de alguna manera dificulta también que hayan estos niveles de solidaridad que habíamos encontrado con otros colectivos. Y la consecuencia es la enorme solidaridad en la que se encuentran muchas de las organizaciones y sindicatos que trabajan y que organizan estos colectivos. Yo creo que es en términos de clases algo que debería preocuparnos y que además nos interpela socialmente. No puede ser que el trabajo de cuidados, que es un trabajo esencial para el sostenimiento de la vida, esté basado en estos umbrales de que hay tan altos. Y yo mi impresión es que estamos ante una crisis del sistema de cuidados enorme y tenemos dos alternativas. Perpetuamos la precariedad y además asentada sobre las trabajadoras, en muchos casos trabajadoras no remuneradas dentro de las estructuras familiares, o bien con trabajadoras remuneradas en situaciones de enorme precariedad y que además se acentúan sobre todo las trabajadoras inmigrantes que son las últimas en edad. Entonces, o apostamos por salidas más democráticas y más igualitarias y que transformen este modelo o vamos a perpetuar. Y el problema es que una parte de la clase media y algunos sectores de las clases trabajadoras pueden ser cómplices también de esta perpetuación. Y es algo que deberíamos interpelarnos y poner en cuestión. Y además encima con la gravedad de que se hace con dinero público en muchos casos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un problema, es que tenemos unas leyes de dependencia con muchos límites, con una estructura presupuestaria muy limitada y que de alguna manera acaban perpetuando estos altos niveles de precariedad. Yo creo que debemos poner en cuestión estos presupuestos, estas políticas públicas, para incidir en que, digamos, un sistema público a la altura de las necesidades de la gente y cambiar prioridades. Estamos organizándonos a través de Movimiento de Residencias Cataluña, en el cual hay familiares, hay trabajadoras del SAT, trabajadoras de residencias. ¿Qué es lo que a ti se te ocurre que se podría hacer en cuanto al...? Por ejemplo, Juan Carlos Galindo, experto en temas de corrupción, nos decía una cosa que solucionaría el problema de la corrupción en España, por ejemplo, es que aquellas empresas que no sepamos quién es el dueño real, haciendo evidencia a empresas que tienen sus sedes en paraísos fiscales y que realmente no sabes quién es el dueño, pero que operan en España. Y él decía, por ejemplo, que una ley, que si tú no sabes quién es la empresa que opera, no puede operar en España, esto solucionaría muchos problemas. En el caso de los cuidados, residencias y demás, ¿qué es lo que consideras que...? Yo creo que lo que es fundamental es un cambio de visión, es decir, el trabajo de cuidado no puede ser un trabajo mercantilizado para ganar dinero, es decir, debería estar fuera de este marco. Entonces, no es un lugar, porque esto lo que acaba redundando es en la precarización laboral y en el mal servicio, la mala atención a las personas. Y esos son los dos pilares que deberíamos evitar. Entonces, yo creo que el problema fundamental es que el sector de cuidados y sobre todo los recursos públicos en el ámbito de los cuidados no debería estar sujeto a ser una posibilidad para que vengan unas u otras empresas a hacer negocios. Y una última pregunta, estamos aquí, vamos a sacar el libro. Estamos en directo para la realidad de Caos en la Red, la EN y Radio Televisión del Pobre y Cecilio Zen, también retransmitiendo desde Murcia. Estamos con el libro Cuidadoras, con María José Alcon que sale en el libro. Y una última pregunta, con respecto al tema de María José, ¿qué te ha llamado la atención de todo lo que has visto? Hemos escuchado testimonios duros. A mí, el de la primera persona que he intervenido, Judith, me ha llamado mucho la atención. Pero en el caso de María José... Yo creo que en los tres casos había experiencias fuertes cada una. Yo la recuerdo de las entrevistas, que fueron entrevistas que humanamente me golpearon. Y en este caso, en esta presentación, yo lo que había pensado, y era el objetivo que teníamos, es tal vez dar espacio a personas que no tenían organizaciones detrás que podían organizar actos. Y por eso hemos querido darle protagonismo a algunas trabajadoras que se movían más en niveles de invisibilidad. Y ponerme a disposición de la pluralidad de organizaciones y sindicatos que aparecen aquí, porque no me corresponde a mí decir lo que hay que hacer o con quién hay que estar. Yo lo que estoy diciendo es un modesto trabajo de intentar sistematizar una problemática en torno a la precariedad laboral. Pero creo que es fundamental la organización. Y entender la organización en términos plurales, que requiere de visiones distintas, que en algunos casos pueden ser duras y contrapuestas, y en otros pueden complementarse. Pero creo que es necesario darles espacio de reconocimiento a las organizaciones, sindicatos, asociaciones, que forman parte de este tejido plural tan rico que existe en el sector de cuidado, y que además es por una necesidad que hay. Entonces, en el caso de María José, sé que hay organización detrás, que está organizada, entonces yo también me pongo a disposición de cuando queráis que organicemos algo. A mí lo que me llamó la atención, y que era un caso muy relevante, de que me he encontrado con muchos otros, pero que en su caso era especialmente claro, que es cómo había trabajado en los tres colectivos. Y eso es un elemento que está muy presente en muchas trabajadoras, que pueden estar trabajando inicialmente los trabajadores, los trabajos del hogar, después pasar al SAT y después a residencias, o de residencias al SAT. Y eso, ese traspase, creo que es importante, porque forman parte de esas dinámicas en las cuales están muchas de las trabajadoras involucradas. De hecho, hay varios testimonios en el libro que reflejan, igual que María José, esa trasbase de sectores y de trabajos de unos a otros y a los demás. Entonces yo creo que es parte de un conglomerado de trabajadoras que se están moviendo en este sector precario de los cuidados, sobre el cual deberíamos prestar mayor atención, mayor visibilidad, mayor reconocimiento. Y de alguna manera, como intentaba explicar durante mi presentación, yo creo que es fundamental que en términos culturales hagamos una inversión frente a los trabajos de mierda, dichos así, un término que apuñó David Grader, un antropólogo que murió hace poco, que no serían aquellos malos trabajos, sino trabajos de mierda son aquellos que en realidad no sirven para nada. Son trabajos de marketing, trabajos de directivos, trabajos que al final, cuando hay una pandemia y no se puede trabajar, pues resulta que nadie los encuentra a faltar, porque no sirven para nada. En fútbol, por ejemplo. Hay un montón de trabajos que cobran mucho y que tienen mucho reconocimiento, que mucha gente aspira a serlos y que en realidad no sirven para nada. Y en cambio, tenemos un montón de trabajos de reponedoras, de supermercados, de trabajos de cuidados, de trabajos de limpieza, sin los cuales hemos visto que la vida no puede funcionar. Y esos son los trabajos que son invisibles, no reconocidos y mal pagados y con inseguridad. Entonces tenemos que hacer una inversión de valores y en términos culturales, porque si no, estas trabajadoras van a estar muy solas en su proceso de organización y los demás tenemos también que acompañar y estar al lado y no lo podemos hacer si no estamos visibilizando estar al lado. Yo, como portavoz y coordinador de Afectados Baby Service, como parte del Movimiento de Residencias Cataluña, que somos diferentes colectivos, te digo, y como estamos en directo, me lo puedes zasquear un día si no lo cumplo, que si ves que alguna trabajadora, alguna persona que necesita atención de las plataformas que podamos ayudarle, estamos a disposición. Tenemos dos formatos, que uno es el de la trabajadora que quiere dar la cara y otro formato es el de la trabajadora que no quiere dar la cara. El día de hoy estamos recibiendo muchas informaciones de gente protegida por nosotros. Entonces, nada, gracias, Esmer. Igual hablamos con más gente y hacemos un programa a través de redes sociales, ¿vale? Venga, muchas gracias. Sí, gracias. Hablamos. Sí, sí, tranquilo. Hablamos. Pues nada, Ernesto ha sido muy amable, como siempre, y nada, pues muy guay. Bueno, pues las respuestas del Ayuntamiento, no sé cómo calificarlas. Han salido corriendo como si fuésemos, no sé. En fin, pues nada. María José, ¿qué tienes que decir ante todo esto? Directo. Bueno, directamente, la teniente de alcaldesa ha hecho la loca, la alcaldesa, muy buena cara, se ha quedado con mi nombre, que no sirve de nada, porque no me va a llamar. Esta señora no va a tener ninguna, en ningún momento, va a tener una reunión conmigo para que le pueda decir a la cara todo lo que le tengo que decir de todos estos años que le he pedido ayuda y no ha salido por ningún lado. Y bueno, la que se supone que lleva servicio de atención a domicilio, me cambiaba hasta el nombre para ponerse en contacto conmigo, con lo cual, si no sabe ni mi nombre, a ver cuándo se va a poner en contacto. Y el chiquillo ese que nos ha estado así como acorralando constantemente, ¿no? Bueno, pues... Yogurín. Pues nada, a los yogurines que se les da un nivel que ellos se creen que son los cheris de aquí, del ayuntamiento, pues nada, pues tenemos cheris, tenemos lloveros.